7.57, el médico del pueblo, un médico al vecino, señorado de casa, su pobreza, no tiene sucio, 7.57, un médico de confianza, el médico del pueblo, atletizada, diabetes sin potencia, 7.57, el médico del pueblo, atleta, mitad y mitad es suficiente. Dale una chinita a la negrita, échale bigon al bye-bye-bomb, cuando la negrita quiere bailar, bye-bye-bomb viene a molestar, échale bigon al bye-bye-bomb, échale bigon, échale bigon. Echa pa' afuera bye bye bon Cuando la negrita quiere bailar Bye bye bon bien a molestar Cuando la negrita quiere bailar Dale una chinita a la negrita Dale una chinita que quiere gozar Dale una chinita a la negrita Dale una chinita que quiere fumar Echa pa' afuera, bye bye bomb Dale una chinita a la negrita Dale una chinita que quiere fumar